Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como hojas secas del árbol que caen en verano Humilladas por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando es tiempo de lluvia las nubes besan la punta al cerro Rumores de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel que se aleja buscando un hogar Como el tiempo que pasa y se va y no regresa jamás Ya no volveré a cantar Porque estoy desengañado del comportamiento que me has dado a mí Ya no miraré tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre, quiero cantar Siento un alivio dentro de mí Ahora soy libre, quiero cantar Siento un alivio dentro de mí En lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando es tiempo de lluvia Las nubes besan la punta al cerro Rumores de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No por Dios Solo arruinarás Y es mejor Que te vayas muy lejos de mí Tengo nueva ilusión Y así fue mi querer Pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor